¡Qué tostonazo, eh! ¡Qué tostonazo, eh! ¡Hey, qué pasa! ¿Cómo estáis? ¡Wacom otra vez aquí en el J.K.Z. En esta ocasión sin música, ya que ya sabéis que estoy grabando con el micrófono de la webcam El micrófono no me funciona Entonces, hasta que me llegue el nuevo micrófono, que lo voy a pedir esta noche ya Pues tendré que iniciar los directos y los vídeos algunos con esta este micrófono de webcam Pido disculpas, así que vamos a analizar este partido que ha ganado el FC Barcelona al español, que ha mandado al club catalán, en este caso el español a segunda división ya matemáticamente Una especie de, a lo mejor, vendetta, ¿no? Porque ya el español le quitó una liga al Barça, ¿no? Que se ha ido al Real Madrid con ese tambuazo, ¿no? Que estaba en la grada, por cierto Y bueno, pues el Barça se ha devuelto mandándole también con 1-0 para casa ¿No? Para casa y para segunda división Jornada 35 de esta liga Ha habido algo de polémica pero creo que el árbitro ha resultado bastante bien en mi opinión Y les vamos a comentar aquí Mientras tanto Mientras tanto voy a comentaros la alineación titular con la cual ha optado primero Quique Setién Y algo que me ha sorprendido que ha hecho el entrenador del Barça a lo último del partido que parecía que ya estaba pidiendo la hora y encima jugando con 3 centrales 5 defensas estaba jugando el Barça al final casi al final del partido como pidiendo la hora, ¿eh? Ter Stegen en portería Ha empezado el Barça, semédulo lateral derecho Jordi Álvarez lateral izquierdo Lenglet, Gerard Piqué pareja de centrales en la medular Sergi y Roberto Busquets Eivan Rakitic Y arriba Griezmann, Suárez y Messi Para los que me preguntéis ¿Qué tal Griezmann hoy? ¿Qué tal Griezmann hoy? Al buen partido que hizo contra el Villarreal Pues hoy el Griezmann que hemos visto Pues discretito Discretito Por parte del español La verdad que ha sido con una alineación muy muy defensiva Con Diego López en portería Defensa de 5 Con Pilar, Calero, Cabrera, Espinosa Y Gómez Luego otra línea de 4 de mediocampistas Con Embarraba, Marc Roca, David López y Lozano Y arriba la referencia fue Raúl de Tomás Bueno, ha sido un partido la verdad que muy encerrado Muy encerrado por parte del español El Barça ha tenido la pelota en prácticamente todo el partido Pero, obedece una cosa Las más claras las ha tenido el español En dos ocasiones En dos ocasiones Sobre todo en una Que me ha parecido súper llamativa En un centro por la parte izquierda Después de ya tener una clarísima El español En un mano a mano de Embarraba Que falló Y que estiró bien la pierna a Ter Stegen Pues en otra Por banda izquierda Centro del español Rasito Lenglet Por torpeza Dispara su primera portería Se hace un parado a un Ter Stegen El rechace Le cae de nuevo al español Para Marc Roca Si mal no me equivoco Que se le accede de nuevo Para Vila Dinak Vila Y al rematar Pues pegó en el par Ocasiones clarísimas Clamorosas Que falló el español Y bueno Alguna también del Barça Alguna peligrosa de Suárez Aunque el disparo de Luis Suárez Rebotó en Calero Y fue por cerquita del palo Pero las ocasiones más claras Las ha tenido el español Sin lugar a dudas Nos íbamos De hecho Al descanso 0-0 Un partido que Bueno Ha habido poco fútbol Un juego muy lento En mi opinión Aunque todo el dominio fue Para el FC Barcelona El español muy encerrado atrás Intentando sorprender a la contra Que ha sorprendido En dos o tres ocasiones Entrábamos en la segunda parte Y el cambio Pues fue a Ansupati El cual pues duró Muy poco En el campo Es decir Ansupati Intenta Intenta robar un balón Dividido Al español Y entra con toda la plancha Entra con toda la plancha Muy peligrosa De hecho Le golpea En la En la tibia Al jugador del español El VAR revisa Y decide sacar la roja Directa a Ansupati Para mí es Del todo Un acierto Y creo que además Que tres minutos más tarde Paul Lozano También pues recibe La roja directa Por una plancha Bueno Para entrar con la Con la Sí Con la Con la plantilla De la bota También a la tibia De Piqué También motivo de roja El árbitro Anayezo en el VAR Y Roja también para El español Es decir En tres minutos Dos expulsiones Uno para cada equipo Por la misma acción Por un planchazo En la tibia Me pareció incluso Más roja la de Ansupati Porque es más peligrosa En mi opinión Aunque no lo sé Porque si tienes el pie apoyado Puede ser peor incluso Bueno Las dos fueron plantilla de roja Falta y expulsión Por así decirlo Y luego pues ya Tres minutos después Venía ya el gol De Suárez Que vino con un poco De fortuna Ya que La jugada La conexión Entre Griezmann Y Messi Fue excelente En esta ocasión Griezmann toca de taconcito Para Messi Que dispara Golpea en En el central del español El rechace Le cae a Luis Suárez Que recoge el balón Dentro del área Y la introduce Dentro de las mallas Y poniendo así El 1-0 Definitivo Luego pues ya Hemos visto Que el español Se venía un poco Más arriba Porque claro Tenía que ganar el partido Para mantenerse La que el empare Tampoco le servía Dominio todavía Más del Barça Que también hizo Sus cambios Salió Braithwaite Salió Arturo Vidal Salió Araujo Que insisto Me sorprendió Esta línea de 5 De defensa Del FC Barcelona Y de hecho La tuvo Tuvo una ocasión Más El español Un disparador Afuera de Raúl de Tomás Algunas ocasiones También Algunos acercamientos Del propio Ex canterano Bueno canterano Y ex del Real Madrid Raúl de Tomás Y luego pues la última Que tuvo el español Que se fue por encima Del larguero Que fue de Un remate De Cabrera Bueno Esa fue la última Finalmente 1-0 El español Oficialmente Es equipo de De segunda Matemáticamente Y el jugo Pues vais a ver Que en estadísticas Es muy parejo Quitando la posesión 12 tiros del Barça 4 a puerta Muy lejos De la definición A portería Del partido Que hicieron Contra el Villarreal Es decir Hoy el Barça En la última Toma de decisión Es muy mal Muy mal El Barça Creo que Que ha pecado Muchísimo De fútbol Lento De fútbol Poco transitorio De fútbol También poco Definido Y lo dicho También se puede Más o menos Entender por la línea Defensiva Que tenía El español Pero La verdad que En relación Tiros A tiros a puerta Muy Muy mala La estadística Pero el español Tampoco se fue muy lejos Ya que Tenemos que decir Que 11 disparos Del español Y 3 fueron a puerta Ya veis que es muy parejo Los disparos En el partido Si que la posesión Fue abundantemente A favor del FC Barcelona Con un 75% Y un 25% A favor del Español Las faltas Las faltas Muy parejas 8 faltas Hizo el Barça 12 faltas Hizo el Español 2 tarjetas 1 para cada equipo 3 tarjetas Miento 6 Claro no 0 tarjetas Para el FC Barcelona 2 para el Español Coño me estaba confundiendo Y bueno Pues así se pone la cosa El Barça Con un partido más Se coloca un punto Por debajo del Real Madrid Con 76 puntos El Real Madrid Tiene 77 Ya sabéis que Por haberas También cuentan Entonces son 2 puntos Realmente El Madrid jugó al viernes Espero que el viernes Tenga el nuevo micrófono ¿Vale? Y lo dicho El Español pues ya Con 24 puntos Siendo último En la clasificación Estando a 11 puntos Con un partido más De la salvación Pues a segunda A segunda se va Y bueno Pues lo dicho ¿No? Me podéis dejar En la caja Los comentarios Que opináis De que un equipo Como el Español Baje a segunda Conozco a gente Que simpatiza mucho Con Con el Español Y bueno Pues Es lo que hay ¿No? Es decir Ficharon a Raúl Tomás ¿No? En plan para resolver Un poco los problemas Que venía Arrastrando el Español Durante toda la temporada Y al final Pues no ha servido Bueno ha servido de poco La verdad Pero bueno A todo el aficionado Del Español Pues Muchos ánimos Y nada Nueva victoria del Barça Vamos a poner Ahora las notas A los jugadores Del Barça y del Español Al menos de los primeros 11 Ter Stegel Ha estado muy bien Salvando al Barça Sobre todo en la primera parte Con esa Con esa doble ocasión Del Español Le voy a poner un Un 8 a Ter Stegel Un 8 a Ter Stegel Muy bien plantado Jordi Alba Muy participativo En ataque A veces ha tenido problemas En defensa Lo protestaba todo Eso es algo que me revienta Lo protestaba todo Absolutamente todo Jordi Alba le voy a poner un 7 Un 7 Semedo Le voy a poner un Un 6 y medio A Semedo Piqué Creo que también ha estado Bastante Bastante bien Bastante sólido Ganándolo todo por arriba Le pongo Un 7 Le ingrede también Bastante correcto Un 7 Rakitic Intervalos irregular Aparecía y no aparecía Un 5 y medio Selgi Roberto Creo que ha estado bastante bien En mi opinión Le pongo un 7 y medio A Selgi Roberto Busquets creo que ha hecho Un auténtico partidazo Ha recuperado Más de 10 Entre 10 15 Recuperaciones En el partido Busquets que ha hecho Un muy buen partido Le pongo un 9 Un 9 a Busquets Griezmann Partido discreto de Griezmann Participación así También Empezó la jugada En el gol del Barça Griezmann Le va a poner un 7 Messi Que también Pues ha tenido Alguna ocasión En cuanto a Disparo de falta En cuanto a romper líneas En cuanto a crear juego Ha estado muy activo Messi Y bueno Pues a fin y al cabo Pues también Pues gracias a A su remate ¿No? El rechazo Lo pudo recoger Luis Suárez Para marcar ese 1-0 A Messi Le va a poner un Un 7 y medio Y Luis Suárez Que a pesar del gol Pues tampoco ha tenido Mucha participación Pero sí que le ha puesto ganas Le ha puesto ímpetu Me ha gustado La declaración de Luis Suárez Porque le han preguntado Por el Bar Y ha hecho un plan Bueno Nosotros no es problema nuestro Es decir No se ha querido mojar en polémica Así que correcto Luis Suárez Le va a poner un Un 7 a Luis Suárez Y luego por parte así Rápido del español Diego López Creo que también ha estado Bastante bien Bastante bien Ha hecho unas buenas paradas También Diego López Le va a poner un Un 7 y medio Víctor Gómez Le va a poner Ha sufrido mucho Víctor Gómez Por la banda Derecha Le va a poner un Un 4 Vila Me ha gustado mucho Le va a poner un 7 A Didac Vila Calero Le va a poner un 6 Cabrera Le pongo Otro 6 Espinosa Le pongo Un 5 Un 5 tirando a 4 Porque vamos A veces Hacia aguas Por Lozano Le va a poner Un 6 Un 6 Después de la roja Pues ya Se le fue la olla En Barba Que falló Se mano a mano Clarísimo En la primera ocasión Del español Aún así fue Escurridizo En Barba Le va a poner Un 6 Y medio En Barba Marc Roca Decente Le pongo un 6 David López Un 5 Y Raúl Tomás Un 6 Y medio Un 6 Y medio Esta es mi opinión Esta es mi relación Ahora si Queréis opinar En la caja En los comentarios Eres libre Un buen me gusta Si os gustan Estas crónicas Y suscribiros Al canal Porque seguiremos Aquí comentando Fútbol Un saludo Y os espero En la caja En los comentarios Chao